La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. La finanza pública está en bancarrota. El gobierno acaba de salir de información de más de 50 millones de dólares en la universidad. Andaba por 48 millones, ya la deuda, 98, la deuda ha subido, es la última información que acaba de salir, está en los medios de prensa de hoy. 52 millones de dólares. Y la UE acaba de decir, el rector, que no sabe qué van a hacer ahora, en lo que queda de mar, ya decidieron frenar el programa de beca, no pagarle a los profesores auxiliares. Están entrando en una reducción de gastos, está ahogada. Pero ¿qué expresa eso? Expresa que el gobierno no le interesa a la UE, pero también el gobierno está en una situación, mediante la cual lo que es recauda no le alcanza para cubrir el gasto. En todos estos años, entonces lo que hace es endeudarse, endeudarse, endeudarse. Y la deuda, que estaba en 19.800 millones de dólares, la deuda del Estado, ya se acerca a los 29.000 millones, son 10.000 millones. Casi 50% en apenas cuatro años, porque este gobierno termina en junio. Y estoy dando el dato hasta diciembre. Le faltan seis meses para, digamos, completar esta información. Entonces, cinco meses. Un crecimiento a la deuda enorme. Y el pago de la deuda consume un montón del presupuesto. Y el presupuesto desfinanciado, que es el otro problema. Y como está desfinanciado, no hacen las inversiones. A la UE le prometieron cuatro sedes, no le hicieron ninguna. En la UE hicieron, Bukele, cuando echó el discurso, hizo 15 promesas y no ha cumplido ninguna. Hasta una unidad de artes, algo así, iban a ser ahí. Y le iban a dar, iba a ser la universidad con más dinero del presupuesto. El presupuesto debería estar en este momento, para que fuera el más alto de Centroamérica, más de 500 millones. Y apenas supera los 100 y no se lo dan. Porque le deben 52 millones, acumulado. Desde hace dos años y ya es lo que va de este año. Que le están dando menos dinero en los desembolsos de enero y febrero. Prometen siete pasos de nivel y hacen uno. Prometen reparar mil escuelas y no reparan ninguna. Más de 400 millones. Ladón invirtió la mitad del dinero que le aprobaron. Ladón, en la Dirección de Obras Municipales, se supone que iba a manejar casi 500 millones. Se supone que iba a manejar eso. No se lo dieron. Le dieron como 240 y pico, 250, algo así. Que fue lo que más o menos invirtió. El Ministerio de Obras Públicas invirtió el 45% del dinero. El de Educación, el 80. El de Salud, el 80. Entonces los presupuestos no se ejecutan, salvo el de la Fuerza Armada, el de Seguridad Pública, el de la Cancillería. La Cancillería se sobregira, gasta mucho dinero. Yo no sé la razón. Tal vez sea para promover la figura de Bukele en el exterior, pero el Ministerio no sirve para nada. Lo que hace ese Ministerio no impacta en la vida nacional. Al de Agricultura, siempre le recortan. Este año le quitaron más de 30 millones del presupuesto. Le quitaron al que dirige María Gichilco. Le quitaron al de vivienda, 20 millones. Entonces, ¿cuántas son las prioridades? En el gasto militar, en el de propaganda, la Cancillería. Y aún así el gobierno puede ejecutar el presupuesto porque está inflado como lo aprueba. Y no lo puede financiar porque necesita 2.000 millones. Entonces, solo consigue 800 o 1.000. La deuda crece. Pero le faltan 1.000. Entonces, le dicen al Ministro de Obras Públicas, olvídate de los siete pasos de niveles. Haz uno. Inauguro la venta de las elecciones. Olvídate tú de tanto. Y paran las inversiones. No es que no haya ninguna. Porque todos los gobiernos hacen una carretera. Hacen un puente. Arreglan una calle. Yo me refiero a la diferencia entre lo aprobado y lo ejecutado. Es un desastre. Ni el Rosales arranca. Que viene de un préstamo. Que tiene una contrapartida. Entonces, si no existe esa inversión pública en obras y construcciones, tampoco hay dinamismo. Por lo tanto, yo este año lo veo mal. Este año va mal. Con baja inversión pública, privada. Caídas de inversión extranjera. Con perdón, de exportaciones. Baja inversión extranjera. No hay ningún dato de que haya llegado ningún negocio. Y ya estamos en marzo. No generación de empleo. Los precios no van a bajar. Tal vez el crecimiento de los precios sea en un porcentaje menor. Es su crecimiento. Ya está la inflación de enero. 0.8. Casi uno. En enero. Casi uno. La tendencia en el año es que pueda llegar a seis o a cinco. No sabemos. En el rubro de alimentos fue tres. Ya subieron tres por ciento. Y ya van cinco alzas de la gasolina. En lo que va este año. Está pendiente un incremento de los alimentos, de los precios. Entonces, la inflación sigue siendo un problema. Y el gobierno, con esa deuda pública que tiene, y esa deuda con las AFP, que administran los fondos de la gente, está creando una situación explosiva para los próximos años. A las AFP le deben más de nueve mil millones. A uno a Bukele le dan cinco mil y pico. Acumulado durante tres gobiernos anteriores. Y él, porque comenzó el endeudamiento en el 2006, cuando lo aprobó ARENA, con el apoyo del PCN y el PDC para pagar pensión del sistema público. Estos están agarrando dinero no para pagar pensiones, sino para financiar la caja del presupuesto. Y la deuda ha crecido en cinco mil millones en el gobierno de Bukele. Casi, un poquito menos, con las AFP. Casi se ha duplicado. Y han decidido no pagar sobre esa deuda por cuatro años. Es decir, que si tú tienes dinero en una AFP, y ese dinero se lo prestaron al gobierno, el gobierno no le va a poner, no le va a pagar por ese dinero tuyo. Durante cuatro años, ni interés ni amortización. Ya pasó el 23. Tampoco van a pagar en el 24, ni en el 25, ni en el 26. Pero siguen agarrando dinero. Ya agarraron en enero 140 y pico de millones. Vamos a ver cuando salgan los datos de febrero. Eso es una cuestión explosiva. ¿Y para qué? Para sobrevivir. Para poder pagar el salario de Bukele, el salario del ministro de Salud, para la propaganda, para los gastos corrientes del gobierno, no para obras. Bien, entonces, sintetizando. Problema en la producción y la inversión. Problema en el empleo. Problema en la finanza pública. Alta deuda. Endeudamiento público alto. Fundamentalmente muy grave con los fondos de pensión, porque no le están pagando y siguen agarrando. Y con la banca privada, a la que le deben 2.800 millones. Y están negociando una ampliación de los plazos de pago. Alza de precios altos. Eso no va a bajar. Aquí no va a bajar el precio de nada. Débil poder adquisitivo de la población. Poco crecimiento del circulante. Por lo tanto, no hay estímulo para un despegue económico. Ese es el escenario que yo veo aquí. Y los servicios sociales se deterioran, como el de la U.S. No le aumentan el salario a los docentes. No se lo aumenta. Ni el año pasado que le tocaba. Y este año debieron ponerlo en el presupuesto y le quitaron 7 millones al Ministerio de Educación. No se ve aumento salarial por salud. Están violando los escalafones. Están violando los escalafones. Y se están deteriorando los servicios educativos y de salud en el país. Y sigue aumentando la inmigración. El año pasado devolvieron de la frontera de Estados Unidos 62 mil personas. Eso quiere decir que entraron más de 100 mil a Estados Unidos. Solo en el 2023. Porque cuando devuelven 10, entran 15. Esos son los cálculos. Si devolvieron 62, entonces entraron 62 mil más la mitad de 62 mil. Ya estamos en 90 mil y pico. Pero no quiere decir que los 62 mil que no lo dejaron entrar están aquí. Andan merodeando la frontera. Andan por México, Guatemala. Sigue la inmigración. Y esto tiene que ver con un problema de falta de empleo. El sector agropecuario golpeado. Toda la producción de granos vacios que cayó el año pasado. Se está yendo mucha gente del campo. Está disminuyendo la gente que trabaja en la producción de alimentos en el campo. Y con el problema de la seguridad. Un montón de jóvenes que le tienen miedo a que los aprecen. En el marco de este régimen de excepción. Donde hay miles de gente inocente presa. Aquí no se ve mejoría de nada. Y todo lo que estoy diciendo son datos públicos. Y todo lo que estoy diciendo son datos públicos. Y todo lo que estoy diciendo son datos públicos. Y todo lo que estoy diciendo son datos públicos. Y todo lo que estoy diciendo son datos públicos.